Manuel Sánchez, presidente de la agrupación de comerciantes de la Feria Libre de Ragüe, hizo un balance positivo hasta el momento de la situación por la que atraviesan las ferias, y específicamente la Feria Libre de Ragüe. Sin embargo, señala que algunos comerciantes de la agrupación, lamentablemente no pudieron abrir nuevamente sus locales, debido a lo extenso de las cuarentenas, las que le produjeron un daño muy grande económicamente. En este momento de las ventas de la feria, bueno, ha repuntado un poco, no tanto. Yo creo que cuando teníamos un 85% de las bajas ventas, ahora llevamos un 70%, porque nos está llegando hasta la clientela. El hecho de que estamos la semana desde lunes a viernes, no estamos en cuarentena, repuntó un poco. Y en eso estamos, pues tratando de que esto siga funcionando y esperando de que poder llegar, que llegue más público, más gente a la feria. Como tú ves, hoy día martes medio lento, pero esperamos como todos los días, no vamos a tratar de que las ventas sigan subiendo, tratando de que los productos sigan saliendo como corresponden a los precios, aunque hay un poquito de alza de precios. No es mucho, pero son las cosas de la zona, que es el choclo, la papa que está saliendo. Yo creo que ese es el tema. Pero estamos repuntando. Y con todas las medidas correspondientes, como siempre hemos dicho a los medios de comunicación, y a ustedes igual, que las normas sanitarias de la feria siempre se han cumplido. Estamos con alcohol gel, con temperatura, con los guardias de seguridad, con carabineros en la puerta. Así que siempre le agradecemos a ellos, a carabineros que nos han apoyado siempre, a la Municipalidad de Ozono y la Administración. Así que por eso, lo bueno de todo esto es que seguimos sanitariamente cumpliendo las reglas sanitarias. Finalmente Sánchez señaló que como ferias están trabajando al 100% de tal forma de entregarles a sus clientes un servicio de caridad y respetando todas las medidas de control sanitarios para ofrecer un servicio seguro, como lo exige la autoridad sanitaria.